Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje de la clase de español. Este día iniciaremos el tema el voceo correspondiente al 26 de octubre de 2020. Los invito a estar muy atentos y con toda la disponibilidad a seguir aprendiendo. Nuestra expectativa de logro reflexionan sobre el uso de pronombre voz como forma de tratamiento en contextos informales y familiares. Contenido el voceo. Veamos la siguiente conversación entre estos dos niños. ¿Cómo te llamas Estela y vos? Ahora tratemos de contestar las siguientes preguntas. ¿Se les hace muy conocida esta forma de tratamiento o de trato? Por supuesto que sí, ¿verdad? Porque es cómo nosotros nos comunicamos a diario. ¿Cuáles son los pronombres que utiliza para tratar a las personas? Seguramente utilizamos vos y utilizamos usted. ¿A quiénes trata de usted y por qué? Generalmente tratamos de usted a personas que no conocemos o que no tenemos mucha confianza con ellas, personas mayores o que tenemos cierto grado de respeto hacia ellas, como nuestros padres o nuestros maestros. ¿A quiénes tratamos de vos y por qué? Generalmente tratamos de vos a las personas con las que tenemos mucha confianza. Amigos, familiares, personas generalmente de la misma edad nuestra. Por lo tanto, podríamos decir compañeros y amigos. ¿Pero qué es el voceo? El voceo es un fenómeno que forma parte del idioma del español de América. Si vemos, hacemos hincapié en decir español de América porque no es en general de el español, sino sólo el de esta región, el de América. ¿Y qué consiste en dirigirse al interlocutor tratándolo de vos en lugar de tratarlo de tú o de tratarlo de usted? De esta manera damos lugar a conjugaciones específicas y características de los verbos. Se usa en contextos, como decíamos al inicio, informales y familiares. Es decir, que tenemos un grado de mucha confianza con estas personas para tratarlas de vos. Veamos los siguientes ejemplos. Tenemos los verbos tener, vivir, amar, pensar y querer. Tenemos estos verbos conjugados con el pronombre tú y con el pronombre vos. Veamos los primeros con el pronombre tú. Tú tienes, tú vives, tú amas, tú piensas, tú quieres. Mientras con el pronombre vos, vos tenés, vos vivís, vos amás, vos pensás, vos querés. Si notamos la mayor fuerza de voz, entonces está en la última sílaba. Por consiguiente, también se le aplica una tilde o un acento porque aquí es donde está la mayor fuerza de voz. Esta es una característica cuando utilizamos el pronombre vos. Ahora veamos cómo se ha repartido el voceo en América Latina. El predominio del voceo está en los países de Argentina, Paraguay, Uruguay, Guatemala, Honduras y El Salvador y combinado con el tú, es decir, con el tuteo, está Nicaragua y Costa Rica. La práctica del voceo es restringida en Colombia, Venezuela, Ecuador y Bolivia. Mientras que el uso de voz en determinadas partes de su geografía, como en el caso de Chile en el centro, México en el sur de Chiapas, en el sur, es decir, específicamente en el estado de Chiapas. ¿Por qué en el estado de Chiapas? Porque es el que tiene límites con Guatemala y recordemos que en Guatemala se utiliza el voz. Panamá en el oeste, a lo largo de la frontera, siempre con Costa Rica, que es un país donde también se utiliza el voz combinado con el tú. Países en los que ya no se usa el voz, sólo se usa retóricamente y en escritos antiguos o litúrgicos. ¿Cuáles son estos países? España, República Dominicana, Puerto Rico, Perú y Cuba. Estos son los países en los que definitivamente ya no se usa el voz, a menos que lo encontremos en textos antiguos y en liturgias. Muy bien, ahora hablemos de lo que nos corresponde. En Honduras es una característica muy marcada el utilizar el pronombre voz y el voz se usa entre conocidos y amigos para demostrar confianza. Aunque está casi generalizado su uso, no se emplea en los ámbitos formales aún, es decir, no podemos llamarle voz a un jefe, a un maestro, que son ámbitos formales, ¿verdad? Nuestro centro de enseñanza es un ámbito formal. La iglesia es un ámbito formal. No puede usted llamar voz, por ejemplo, al pastor, al sacerdote, al líder, al maestro. Siempre se utiliza el usted para este tipo de tratamiento, que es un poco más formal. No es un defecto o un vicio de adicción, por tanto, debe verse como un elemento más de nuestra identidad nacional, que nos identifica y nos hace únicos. Así que no tratemos de utilizar el tú para vernos sofisticados, porque entonces estaríamos negando nuestra identidad nacional, en la cual utilizamos el voz para llamarnos entre nosotros cuando tenemos confianza. ¿Qué hemos aprendido entonces en esta clase? Que el voceo es un fenómeno que forma parte del idioma español de América y que consiste en dirigirnos al interlocutor utilizando el pronombre voz, en lugar de tú o en lugar de usted. El voceo se usa entonces en contextos familiares y en formales. Los países de América Latina en los que se utiliza el voceo como forma de tratamiento son Honduras, El Salvador, Guatemala, Paraguay, Uruguay y Argentina. El voceo debe verse como un elemento más de nuestra identidad nacional que nos identifica y nos hace únicos. Y para verificar qué hemos aprendido, van a escribir el verbo en la forma correcta de voz. En el espacio en blanco van a colocar el verbo que está entre paréntesis, pero utilizando el pronombre voz. Por ejemplo, la número 2 dice, voz hablar demasiado. ¿Cómo iría entonces en la línea o en el espacio en blanco? Vos hablas demasiado. Si dijéramos en el contú sería, tú hablas demasiado, ¿verdad? Pero en este caso vamos a utilizar el voz. Vos hablas demasiado. Muy bien, esto sería todo. No olviden siempre que los queremos estudiando en casa y tomando todas las medidas de bioseguridad para cuidar de su salud. Gracias. 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 Gracias.